Cuento de fábula. El búho y el truco del burro. El burro Bronco se encuentra con la búa Bruna que descansa en una rama de una encina seca. Bruna le dice al burro. Hola Bronco, ¿qué haces por aquí? Pues verá, Bruna, he venido a vivir aventuras. Ah, sí, y dime, ¿qué aventuras has vivido hasta ahora? Pues he cruzado ríos y he subido montañas. ¿Y no te ha dado miedo? ¿No has tenido ningún problema? No, qué va, soy un burro muy listo. Además, tengo un truco infalible para salir de cualquier apuro. Ah, sí, ¿y cuál es ese truco? Pues mira, cuando me encuentro con un animal peligroso me pongo a rebundar muy fuerte. Así el animal se asusta y sale corriendo. ¿En serio? ¿Y eso funciona? Claro que sí, ¿quieres que te lo demuestre? Vale, vamos a ver. Entonces, Bronco se pone a rebundar con todas sus fuerzas. Bruna se queda mirándolo con cara de incredulidad. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? Eso es todo, ¿ves? Ahora estás asustada y vas a huir. ¿Asustada? ¿Huir? Pero si me estoy riendo de ti. Eres el burro más tonto que he visto en mi vida. Rebundas como una cabra. No das miedo, das pena. ¿Cómo dices? Eso no puede ser. Mi truco nunca falla. Pues te equivocas, Bronco. Tu truco lo que consigue es que huyan no de ti, sino de tus rebundos.